Una nueva historia de guaguas cambiadas al nacer remese al país. ¿Cambio de guaguas? ¿En este país? Por favor, ¿sabes? ¿Esto no pasa? ¡Hola, familia! Buenas tardes, mi nombre es Freddy. ¿Llamos del estanque? Este muchacho no es su hijo, es nuestro hijo. ¿Qué dijo? ¿Te olviste, loco viejo? Ha pasado tanto tiempo, máximo casi 18 años. ¿Para qué está haciendo todo esto? Polémico Fallo devuelve a los cambiados con sus familias biológicas. Esto para ti es como ganar el loto, siempre ha sucedido. A ver, mijito, a mí no me mueve la plata, me escucho. Serán capaces de aceptar a sus nuevas familias. ¿Vives con mi corte? Muy importante, chicos. ¡A ostia, pa' esta calle, Nico! Más vale un hijo en la mano que dos volando. No, 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 no. Si pa' eso hay un... ¿Te está gustando la buena vida? ¿Está bien? Ya calladito, ¿eh? Pobre rico. Yo en tu vida, tú en la mía. Estreno. Abril. Solo por TVN.